Vuelvete loca, conoce la dueña de todo mi cuerpo La que con un beso se roba mi aliento Que gusto me da, que te mueras de celos Vuelvete loca, te... Mi puta va corriendo Son mis ojos, dos cartones, arrojo vivo en el sentido Son mis brazos, paraones, dos torres de señorío Te invuelvo a los situlados y no me puedo aguantar En cuanto usan y hau, ni cante posto lea Mis son mis Esto no es una amenaza Tampoco advertencias, solo es lo que pasa Ya salgo con alguien desde que me faltas Porque te sorprendes y a ti Yo jamás te importaba